Sí, en serio, yo soy el gerente de Yamashita Consulting, pertenezco a un núcleo que se ha formado en la Cámara de Industrias donde estamos acogiendo a todas las empresas de información, de tecnología de información, con el fin de hacer proyectos conjuntos. Este núcleo ya está funcionando hace más de seis meses en la Cámara de Industrias y tenemos pensado varios proyectos que estamos pensando lanzarlos para políticas públicas, como el tema de comercio económico, que todavía no está registrado acá en Polinesios, y algunos otros proyectos que estamos viendo con respecto a la apertura de mercados extranjeros. Entonces, bueno, primero me tomé la libertad de hacer una pequeña invitación a todas las personas que están interesadas en pertenecer a este núcleo que puedan asistir a nuestras reuniones. La próxima reunión que vamos a tener en la Cámara de Industrias es el día 4 de octubre a horas 19.00. La Cámara de Industrias está ubicada en el piso 14, perdón, de la Cámara Nacional de Comercio. Entonces, por favor, las empresas que están interesadas en participar en el núcleo, hay mucha capacitación, se trata de mucha asistencia, porque es un proyecto que está funcionando con proyectos de la Unión Europea, o sea, con fondos de la Unión Europea, y justamente hace dos semanas estuvimos con expertos en innovación que vinieron de España, que nos transmitieron muchos conocimientos sobre el tema de tecnologías de información. Entonces, les agradezco a todos invitados. Gracias. Ahora vamos a pasar al... Tomaré, digo, para los emprendedores lo que tienen que realizar es subir directamente y alistar sus mesas para que posiblemente los emprendidos vengan...